La modernización del equipamiento tecnológico en cereales y en juegos responde a la inversión realizada en el sistema de descarga y almacenamiento. Este proyecto concluye su segunda etapa en el mes de diciembre del 2022. Fue estructurado en tres etapas precisamente por mantener la industria en funcionamiento para lograr las coberturas de harina en el 50% de las provincias del territorio que es quien encargada de abastecer esta unidad empresarial de base. Logra restablecer todos los sistemas de descarga y el 50% del almacenamiento del cereal. Tiene un impacto muy significativo en la economía del país toda vez que minimiza el tiempo de estadías de buques en las terminales portuarias todo lo que representa un ahorro considerable al país en 21.000 USD, es decir, por día. Con casi 45 años de explotación continua, la maquinaria de la industria recibe una inyección que sobre todo facilita el trabajo del traslado y estiva. También tiene un impacto, una repercusión social muy positiva en el tema de la humanización del trabajo toda vez que ya se sustituye la tecnología arcaica que teníamos, que era con una jaipa, a partir de acarrear el cereal con pala, ya tenemos un equipo automatizado del primer mundo que logra descargar 300 toneladas de cereal en una hora. El monto ha ascendido a 77 millones de pesos en moneda total. Este sistema instalado es similar a los más modernos y eficientes de su tipo en el mundo y es totalmente automatizado. El equipamiento tecnológico que permite almacenar el grano reúne también los estándares más avanzados de calidad. Desde el punto de vista de inocuidad alimentaria, hoy con esta inversión la industria logra acogerse a las normas de higiene de los alimentos y inocuidad establecida en el país. Ya los hilos reúnen los parámetros de control, como es control de humedad y llenado, temperatura, permite realizar con el nuevo sistema de almacenamiento, permite realizar los análisis periódicos al cereal que estaba establecido. Según los directivos de la empresa, la meta ahora es llegar a las 400 toneladas por hora de harina de trigo para garantizar esta materia prima en las provincias de Cienfuegos, Villa Clara, Santi Espíritus, Las Tunas y Holguín. Alien Armas Enríquez, Notisur.